Hikken de K gente de YouTube, yo soy ShandySixian, bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión como pueden ver en el título estamos en un nuevo nivel, en un nuevo nivel mod que pues vamos a estar jugando, que estoy muy agradecido con todos los modders que están haciendo niveles personalizados para el juego de Crash Bandicoot 4 It's About Time pero antes de eso quiero darles un aviso, quiero darles un anuncio y quiero darles las gracias a todas las personas que están apoyando los videos pues del diario, porque estamos subiendo un video diario, a las 10 de la mañanita están encontrando videos si acaso puede que los lunes, puede que no, no sea siempre que encuentren o no encuentren video de ahí en fuera estamos haciendo muchas cosas sobre los mods, relacionado a los mods y a Crash Bandicoot para que pues ustedes estén ahí enterados así que muchísimas gracias a todos los que están apoyando, aunque he estado viendo que el 80 y tantos porcientos de la gente que ve los videos no está suscrita entonces me gustaría que si a ti te gustan estos videos, con estos anuncios, estas demostraciones, reviews y todo sobre los mods ya sean skins o niveles, pues si te agradecería que te suscribieras, ya casi llegamos a la meta, a mi meta personal de los 50 mil suscriptores aunque hay algunas cosillas que tenemos ahí, pues que ya algunos conocen, pero bueno, llegamos al numerito de 50 mil y estaría muy agradecido y puede que hagamos algo, a no ser una rifa, algo chulo para todos ustedes, vale entonces ahora sí, ahí me pequé el micrófono, ahora sí vamos a pasar a jugar este nivel Sazo que el creador se llama Ditto, por lo menos en la comunidad de modders se llama Ditto, pero en la página de Nexus Mods se llama Sun Goten entonces él muchísimas felicidades por animarte a hacer estos niveles pues modificados, de verdad que están muy chidos en este aspecto tiene 3 gemas por lo que tengo entendido, son 3 gemas del nivel, pero pues bueno, también no cualquiera se anima a hacer niveles no cualquiera se anima a hacer niveles para el juego de Crash Bandicoot, este nivel en principal está asociado o más bien está inspirado en un juego que me parece que solamente salió para iPhone que se llama Infinity Blade de hecho así se llama el nivel, Infinity Blade Asset Team Crash Level porque utilizó todo el escenario, todo el escenario de dicho juego y le puso las cajitas aunque pues sí llega a tener algunos problemas, pero como les indico, porque no es fácil, no es fácil hacer estos niveles yo he visto que tienen muchos problemas, uy pensé que le iba a regar, he visto que luego tienen bastantitos problemas a la hora de hacerlos pero bueno, ya mencioné que el creador es Ditto, ya mencioné que en Nexus Mods está como Sun Goten y si llega a tener problemas, de hecho vean, eso que se ve del fondo, que las texturas no se ven, o sea que se ven transparentes es un problema pues, se puede decir común, ay que wey, es un problema que se llega a ver común dentro de, dentro del, modelar un personaje o algo en Unreal, porque si no le pones a las configuraciones que sea por los dos lados, hace que se vea de esa manera pero bueno, son cosillas que se pueden llegar a, se pueden llegar a arreglar de manera pues, con trabajos no puedo decir sencilla porque para mí es medio, si es complicado hacer este tipo de cosas, ya les dije, no entiendo mucho pero, pero, está muy bien, porque, pues vaya, un nivel extra a quien no le gusta aunque también tiene otros problemillas, como por ejemplo, el uso de recursos nada más llegué hasta aquí la primera vez que lo abrí y dije, no, tengo, tengo que, tengo que grabarlo para hacerles un video y mostrárselos es muy corto para hacer un directo y es un tanto largo como para hacer un video pero no pasa nada, de todos modos yo dije, sale, yo lo quiero grabar y se los voy a traer a ustedes va, aquí nuestro amigo nos dejó una nota que dice don't kill me, a ver si ahí se alcanza a ver mejor ahí arribita por las nitro, dice don't kill me, I'm new to level design no me maten, soy nuevo en el diseño de niveles amigo, no te preocupes, de verdad, porque, pues, no manches o sea, todos, todos quisiéramos empezar a hacer este tipo de niveles pero, pues, tú te animaste, así que, no te preocupes a ver, ¿podemos hacer trampa? creo que, creo que sí no, no, no se puede hacer trampa oh, oh vaya oh vaya, bueno, ya tuve que tronarlas, creo que hubiera sido mejor haber brincado en en estos vents, ¿no? sí ok, a ver, aquí vamos a ver si podemos pasar por aquí, antes de seguir platicando oh, 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 sí alcanzamos a pasar salvamos nuestro Uka ok, ok, ok los enemigos aquí, pues no, no se mueven no atacan, al parecer solamente solamente se mueven en el agua hubiera sido chido que le metieran agua pero, bueno, no pasa nada hay algo que quiero contarles sobre las noticias de los mods, es que Como ya les mencioné Y los que me han estado siguiendo en el Ay, me lo quitan Que asco Para los que me han estado siguiendo En Twitter A ver, me voy a matar Vamos a tener una muerte Híjole, me regreso hasta acá Híjole, es bastante Para los que me han estado siguiendo Ahí en Twitter Les mencioné que ya están haciendo Un Warp Room Y ya lleva avance Ese Warp Room en donde van a estar alojados Todos los niveles Todos los niveles mod Que vayan a estar saliendo Entonces para que ahí estén al pendiente De ese De ese Pues ese mod, vale, porque pues no solamente No solamente vamos a tener Este Este modcito, este nivel Ya sabemos que ya existen otros dos con este Y también Dentro de los mods Oh, y si alcanzamos a pasar Bien También dentro de los niveles Modeados Tenemos que otro canal Que pueden encontrar En la descripción Está haciendo Mods Niveles De hecho Creo que no les he hablado Les iba a hablar De eso en un solo nivel Pero En un solo video Pero esta persona Está haciendo niveles Que están Súper buenos No, ya valió mal No, vamos Están súper buenos Esos niveles Súper, súper buenos Y de verdad que Nos dijo Que le mandé mensaje Nos dijo Que posiblemente El próximo fin de semana Va a liberar Tres niveles Tres niveles De los que hizo Para que los Puedamos jugar Dijo que algunos De los creadores Que estamos haciendo Aquí los mods Los quisiera Mostrar Ni modo Esas nitros Ahí se van a tener Que quedar Me hubiera gustado Tronarlas Para tener todas las cajas Pero pues no Lo intenté Pero nos dijo Que va a ser Tres niveles Que se van a jugar De forma corrida Solamente cargando El primer nivel Pero pues bueno Yo estoy emocionado Porque se ven Muy buenos De hecho por allá Arribita Pueden encontrar El nivel Que más Más me gustó Espero y lo podamos Jugar Y que seamos De los elegidos Si es así Pues vaya Aquí van A poder verlo Ok Es que no creo Que eso me alcance No creo que Estas Este Uca Me alcance Para tronar Todas las demás Todas las demás Este Nitros Que me hicieron Falta Como ven El nivel Está Pues está bonito Tiene mucha iluminación Aunque Por lo menos No sé si se nota En el video Pero yo de vez en cuando Siento como que Sea lenta Como que se traba Eso ya es Problema Problema De lo que les digo De la asignación De recursos Por ejemplo Aquí Lo podemos hacer Pero no No me quiero No me quiero Glitchar No me quiero Buggear Y salirme Del escenario Porque hay Ciertos lugares Que al parecer Te puedes Caer Del escenario Pero pues no No quiero Que tengamos Que repetir Todas las cosas Se supone Que cuando Nosotros A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay? Tenemos un Check A ver A ver Allá arriba Hay una caja Ok No se alcanza Que así A ver Es una Para brincar Alto Vamos a agarrar Ese checkpoint Camino Camino Por las paredes Esto es algo Que le habían arreglado Por lo que vi En las actualizaciones Del mod Le arreglaron El 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 correr En estas paredes Híjole Pero primero Quiero agarrar eso Uy Uy Si se pudo Uy Uf Zona de peligro A ver Ok Ah Mira Aquí tenemos Un Aku Ya son dos Vamos a romper Todo esto Uy Esto está Como que Encimado O sea Si se puede romper Pero como que Quedó Encimado Con la Con la pared Esto está Medio Raro Bueno Creo que No pasa nada A ver Vamos a esperar Porque Grison Tenemos muchas vidas En este nivel Nos están regalando Muchas vidas Me gustaría que Todas estas vidas Se Se Pues se utilizaran Con Más dificultad En el hecho De que Puedas Morir Y morir Y morir Y morir A ver Voy a hacer algo Me voy a regresar Con esos dos Aku Espero poder romper Todas Las Las cajas Nitro Aunque puede que Es que miren Los Aku no me sirven Para otra cosa En este nivel Por lo que veo Ya que no hay Casi enemigos Entonces Por lo menos Que me sirvan Para romper Las Las Nitro Aunque No todas Explotan Y Ve No se Tronaron Nah Que estafa Pensé que iba a poder Me hizo falta Otra Máscara Tuve que haber llegado Con las tres Máscaras Del principio Para poder romper Todas esas Cajas Pero bueno Van 491 Cajitas Todavía no arreglan Lo de Las cero Cajas No se si ya Se los mencioné Todavía no arreglan Lo que aparece 491 De cero Cajas Ya están Haciendo Modificaciones En otros niveles De uno en uno Para Pues agregar Eso Ahora Tenemos El brinco BR Me siento A ver Ok 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 Ah si se pudo First Stray Bien 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 También No se si ya se los mencioné Creo que no se los he mencionado Que tonto de mi parte Este La música Más bien El nivel No tiene Música Si están escuchando Ustedes música Desde ahorita Es porque Pues vaya Fácilmente Yo se la agregué En post Yo se la agregué Fuera Ya cuando estaba Editando O más bien No editando Nada más Quise agregarle la música Por directo Porque este nivel Está grabado Pues así Así como va Como va Vean 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 Ese tipo de cositas Que traviesas No es normal Esto Pues lo pueden arreglar De hecho aquí Aquí Coco Está flotando Sí Coco está flotando Vean 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 Entonces Voy a caminar En la caja Sí Mira Pero Si se rompe Ok Tenemos una escalerita Para arriba Bien Vamos Vamos Para arriba Vamos Para arriba Órale Rompase Rompase En caso de No 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 Uy ¿Cómo voy a subir? No Me digas No me digas Que me voy a tener Que matar Uy Uy No 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 puede ser No 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 Creo que sí Vamos a matarnos Porque no creo que No creo que Pueda llegar De otra forma No 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 se puede No se puede A ver Vamos a ver Si por acá No hay otra cosa Vamos a ver Corre 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 Nada Nada Vamos a matarnos Y a ver Si sí Se muere No Tampoco Se muere No tiene Límites Para la muerte Bueno Creo que Tendremos que hacer Uso De La vieja No No tan vieja La La no confiable No Vamos para arriba Ay no Digas Que lento Vamos a hacer Un corte mágico Y vamos a llegar Hasta arriba Ok ok Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ok Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ok Estamos en ¿Dónde nos quedamos? Porque pues Yo me aventé Pero No me Ah mira Acá 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 Vamos a tener que hacer Un poquito De trampa Para posicionarnos Ahí Y vamos a ver Si Uh Quedó al lado A ver ahí Teleporto No Un poquito Ahí Eh Coco Por favor Muévete Vamos a volver A Me aventarnos Porque si no 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 voy a poder No me puedo morir O sea al parecer Creo que no me puedo morir Y Y no puedo ¿Qué le pasa? A ver Ok Ya me pude Posicionar aquí Pero Al parecer También Vamos a tener Ok Ya 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 pude Ya pude seguir Porque o sea Se me hace extraño Que no me pueda morir Si me aviento Que no se pueda morir Y que no pueda Volver a alcanzar Esa área Entonces ¿Por qué me ponen Checkpoint Si no me puedo morir? Eso está medio extraño La verdad La verdad Está medio extraño Pero bueno También le pone Algo de Algo de dificultad extra Porque en dado caso Tendrías que repetir El nivel Pues Por completo Siempre estas ambientaciones Como japonesas Me gustan Y miren En este caso Coco sigue Sigue flotando Coco sigue flotando Pero bueno Este Esperemos si se dé Si se dé cuenta Tristemente Creo que no habla ingles No habla español Este men Pero pues Yo me podría comunicar Con él Y decirle ciertas cosillas Que Que vi que hay problemas Porque mira Aquí si camina normal Solamente en las partes altas Miren Que ponga cajas Ahí por fuera No me da Tan buen spin Vean Aquí si aparece El El circulito En el piso Uy Uy Vieron Ahí desapareció Ahí desapareció Ahí desapareció Ven Vean Si Si Eso no es normal O sea Que según se vaya A caer En donde se supone Que es un piso No es normal Entonces Vamos a ver Si Aquí Aquí si Vamos a intentar romper Las cajas Aquí Aquí Ven No quiero pisar El puente Por mi seguridad Entonces Hagamos lo que Los flashbacks Me dieron A entender Eh Mira que hay una gema Escondida Ven Aunque eran Tres Solamente Encontré Dos A no ser Que hayan Eliminado Una No tengo La más mínima idea Miren Estas cajas Están muy lejos No 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 me voy a arriesgar No Oh Oh Vieron 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 Casi se cae Ve Ve como voy avanzando Según yo derecho Uy No 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 Uf No 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 me quiero arriesgar No me quiero arriesgar A caerme Y que me haga quedarme En la parte de atrás Y es todo O sea Es Es buen nivel Si es buen nivel De verdad No he visto que muchos Se animen a hacer niveles Pues Modificados Pero De verdad Que pues Está chido Vamos a A pasar A la Vamos a quedarnos aquí Vamos a pasar A la otra ventanita Ya para terminar este video Que pues si se hizo Un poquito largo De verdad Que pues una disculpa Que se haya hecho Tan largo este nivel Pero Como ya les mencioné Es muy corto Para hacer un directo Pero también es muy largo Como para hacer un video También me pasaron Unas cuantas situaciones Que no pude morir Pero Pues también hay que tener en cuenta Que es la versión Pues es una versión beta Y apenas es la segunda actualización Que tiene Pero al parecer Pues este Este modernito Está echándole muchas ganas Se está trabajando muy bien Con este Con este nivel A pesar de que Utilizó un asset Un entorno Completamente ya hecho Y tiene problemas De texturas Pero no pasa nada No pasa nada Porque de verdad Que me alegro mucho Por ellos Por todos los modders Que están haciendo Algo más allá Que las modificaciones En las skins Así que Yo me voy a dar A la tarea también De investigar Y ver como le puedo hacer Y si me puedo traer Acá unos nivelillos Para ustedes Sin pedos Ya después me viento Un paquete Recuerden Recuerden que ya casi Llegamos a los 50 mil Suscriptores Y si me quieren apoyar Pues se los agradecerá Muchísimo Para que llegáramos a hacer Algo interesante Para ustedes Por mi parte Esto ha sido todo No se olviden de like Suscribirse Comentar Y nos estamos viendo En un próximo video O en un próximo directo Hasta la próxima Cuchao